Este domingo en Día a Día, los esperamos más temprano que de costumbre. Las bicicletas son más necesarias que nunca. Hablamos de su uso, mantenimiento y cómo circular por la ciudad de una manera segura. Niños y COVID-19. ¿Qué síntomas y complicaciones provoca el virus en los más pequeños? Solo por este domingo, 6 y 45 de la tarde a nivel nacional. Gracias por ver el video.